Con 30 personas contagiadas del coronavirus, entre ellas dos menores de edad, 16 hombres y 12 mujeres, amaneció el puerto petrolero. En Barranca Bermeja es donde se registran más casos este jueves 23 de julio, para un total de 308 situaciones activas. Hoy tenemos 87 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 40 hombres, 36 mujeres y 11 menores de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja y San Gil. La cifra de recuperados en Barranca Bermeja aumenta a 282, lo que conlleva a una disminución en los casos activos. En el corregimiento del centro ya son 18 los positivos para COVID-19, mientras que en Santander aumentaron a 87 los casos, de acuerdo al reporte oficial, que también señala que dos adultos de 48 y 76 años de edad en Florida Blanca no resistieron las consecuencias del coronavirus y fallecieron. Para un total de 2.137 casos confirmados en Santander, de los cuales 1.372 casos están activos, 710 casos están recuperados y lamentablemente 55 fallecidos. En el departamento ya son 27 los municipios activos con COVID-19. Gracias. Gracias. Gracias.